Cuando invertimos en bolsa está clarísimo que queremos hacer muchísimo caching, caching, queremos hacer muchísimo dinero. El problema es que a veces caemos en ciertos errores que nos hacen casi todo lo contrario, nos hacen perder dinero y eso es algo que siempre quise evitar a la hora de invertir en bolsa, puesto que empecé por allá del 2007-2008 me cogió la crisis en España con mis blue chips españolas y más del 50% de mi capital se fue a otro lado. A partir de ahí dije no quiero volver a perder dinero y créeme que he intentado siempre seguir estas tres reglas o mejor dicho nunca caer en estos tres errores que vamos a hablar ahora mismo. Antes de empezar el vídeo quiero aclararte una cosa, muchísima cantidad de errores que se pueden cometer, unos más graves y otros menos graves. Normalmente se pueden dividir en dos, errores activos, estos son los problemáticos y los errores pasivos. Los errores activos van a ser sobre los que vamos a hablar y los errores pasivos son aquellos que no compré esto y se vino hacia arriba, no vendí esto o vendí esto y se siguió veniendo hacia arriba así que perdí esta posibilidad de hacer dinero, pero no son tan malos como efectivamente los errores activos. En este vídeo vamos pues a ver los tres peores errores activos y cómo podemos evitarlos. Empezamos entonces por el primero que va a ser el FOMO. Como muchos de vosotros ya lo conoceréis, el FOMO significa literalmente del inglés Fear of Missing Out. Lo vamos a poner aquí, efectivamente nuestro primer error es el FOMO que es el Fear of Missing Out. Es decir, el miedo a perder, el ver que un activo se está viniendo hacia arriba y nosotros nos estamos quedando fuera. Esto recientemente pasaba con varios activos a la vez, pero vamos a poder ejemplificarlo de manera muy directa con los criptoactivos, específicamente con Bitcoin como efectivamente tenemos ahora mismo en pantalla. Vemos entonces el gráfico de Bitcoin que a lo mejor ya estamos un poco familiarizados con el mismo. Entonces, si nos damos cuenta de que Bitcoin llegaba a 65.000 dólares prácticamente este año, macadísimamente y luego recientemente teníamos esta corrección a 37.000, ¿de acuerdo? Pero si le echamos la vista un poco más hacia atrás y probablemente ya habíamos escuchado de Bitcoin por aquí, por el 2019, 2020, bueno y como estamos viendo, pues el gráfico nos devuelve unos valores de máximos de en el 2018, en el 2018, sí, esto es el 2018, mediados del 2019, disculpad, de 12.000, no estábamos en el crash que sucedía 17-18 y luego teníamos mínimos también de 4.000. Durante esta época, claro, invertir en 4.000 era un buen momento e invertir en 9.000 era caer en el FOMO, porque ya estaba bastante valorizado, ya estaba bastante rico. El problema es que, bueno, muchos de nosotros quizás no teníamos posiciones importantes durante todas estas épocas y empezamos a ver cómo Bitcoin se empezaba a venir hacia arriba. Llegaba de estos 12, de repente se salía disparada, llegaba a sus máximos históricos, 19.000, teníamos una pequeña corrección y luego seguíamos trepando. Y después, con todo lo que se estaba montando en Estados Unidos, todo este dinero que se estaba imprimiendo, etc., etc., bueno, como estamos viendo, esta siguió subiendo, corrección al canto, para luego efectivamente volver hacia arriba. A lo largo entonces de empezar a incrementar posiciones en Bitcoin, sobre todo si lo hiciésemos de una manera grande, si, digamos, utilizásemos mucho capital de una sola vez, cualquiera entrada en un principio habría podido ser buena siempre que no entrásemos aquí arriba, ¿verdad? Si hubiésemos entrado efectivamente en este punto de 54.000 y vendido a 65.000, bueno, no se habría salido bien. El principal problema es que no tendemos a vender tan rápido después de haber visto semejante subida. Entonces, la lección así de todo esto, después de observar semejante revalorización de capital, o semejante revalorización de Bitcoin, es lo que tenemos que pensar que, a lo mejor ya no es tan interesante esta inversión, a lo mejor nos tenemos que esperar a una oportunidad, a lo mejor tenemos que esperar que esta inversión venga hacia nosotros y no nosotros ir detrás de ella. Por ejemplo, en mi opinión habrían sido excelentes inversiones, siempre hablando de una inversión puntual, no de un dollar cost average, esta es otra estrategia, sino hablando de cuando se corrige podemos invertir. Cuando vemos una corrección que estábamos a 40, de repente nos venimos a 34, bueno, pues ahora parece que esta se quiera venir hacia mí, invierto un poco, se viene un poco hacia arriba, se vuelve a corregir, viene hacia mí, vuelvo a invertir un poco, se sobredispara, oh Dios mío, me la he perdido, se ha venido en este día tan solo en un día, se ha venido un 20% hacia arriba, me la he perdido, no pasa nada si nos la hemos perdido, tenemos que dejar que esta venga a nosotros. Entonces, cada vez que veamos un activo venirse hacia arriba, cada vez que veamos una acción, por ejemplo, vamos a mirar ahora otra de nuestras acciones quizás favoritas, es que también le hacemos bastantes seguimientos, Space, ¿de acuerdo? Durante estos últimos días, Virgin Galactic tiene excelentísimas noticias. El principal problema que tenemos con esta compañía, o con esta acción, mejor dicho, es que si no incrementamos posiciones cuando estaba en estos, digamos, valores de 23 o 14, si queremos entrar ahora, porque vemos que está subiendo, no es que sea una mala decisión, tan solo el tiempo lo dirá, pero estamos mordiendo en el fomo. Una mejor estrategia sería si esta está subiendo y vemos que, bueno, tiene capacidad de revalorización, cuando se corrija, quizás podemos mirar algún nivel de Moving Average, o quizás podemos mirar a otro nivel técnico que se le pueda apetecer un poco más a la acción, como puede ser este nivel que tenemos aquí de 26, 25 dólares, cuando llegue a este nivel, ahí es donde voy a incrementar posiciones. Y ojo con lo que acabamos de decir, porque esto va a ser también una de las principales soluciones contra el último y, digamos, finalísimo problema y error que tenemos a la hora de invertir. Nuestro segundo error, entonces, es algo que nos pasa a prácticamente todos cuando estamos empezando, y es que vemos una compañía, vemos un activo, se viene hacia arriba, se viene hacia abajo, parece interesante, escuchamos hablar en este canal, leemos en el Twitter, leemos noticias, oh Dios mío, quiero entrar en todo, quiero comprar todas las compañías, dame las acciones de todas las compañías que tengamos en... Para invertir en eso, podemos invertir directamente en un ETF del S&P 500, o en, digamos, ya fondos de inversión que repliquen al S&P 500. No nos hace falta invertir en todas las compañías. Que queremos invertir en muchas compañías tecnológicas, de super crecimiento y super innovadoras, buscamos un ARK Invest ETF, que queremos invertir en prácticamente todas las tecnológicas, buscamos un Nasdaq, buscamos algún otro fondo que replique estas tecnológicas. El problema pasa cuando, sí, hoy compramos algo de aquí, hoy compramos algo de allá, hoy Alibaba se puso interesante, hoy a que esta se puso interesante, hoy a que ya se corrigió, y al final acabamos teniendo un porfolio que nos quedamos mirando, después de varias semanas y de varios meses, y decimos, ¿qué es esto? ¿Y a dónde vamos con esto? Esto es uno de los principales problemas que vamos a tener, y que vamos a solucionar muchísimo mejor en nuestro último punto, pero simplemente ahora para pararnos el mismo decir que, a veces, muchísimas veces, es mejor dejar cometer un error pasivo, a ver si va a ser que esto es un error pasivo, por ejemplo, ahora se habla mucho de que Alibaba es una buena posición, bueno, sabemos que Alibaba ahora mismo tiene ciertos riesgos, con el gobierno chino mismo, etcétera, etcétera, Estados Unidos, se habla que ahora mismo en una excelente posición, pero a lo mejor no, digamos, no nos encaje en nuestro porfolio, o bueno, simplemente decimos, pues compramos ahora Alibaba, luego viene otra acción, Salesforce, y compramos, Salesforce, Snowflake, y compramos Snowflake, y al final acabamos con este problema, muchas veces es mejor decir, bueno, sí, me interesa, pero la voy a dejar pasar, no voy a golpear esta pelota, no voy a rematar de cabeza, la voy a dejar a ver si la remata alguien atrás, que alguien marque el gol, yo no voy a querer marcarlo, yo quiero buscar otro centro, yo quiero buscar otra situación, otra oportunidad mejor, y esto es lo que nos va a traer un poco con nuestro error final, porque es, digamos, el sumum de los errores, y es absolutamente normal cuando estamos, o acabamos de empezar a invertir, y es, digamos, invertir sin estrategia. Si no nos sentamos y no sabemos qué rentabilidades queremos, qué riesgo estamos, qué queremos asumir, qué tipo de activos estamos buscando, qué cantidad quiero dedicarle a este tipo de activos, o a este tipo de estrategia, o a aquel otro, va a ser muy complicado que lleguemos a donde queremos llegar. Si no tenemos un objetivo, si no tenemos un punto en nuestra frente, o ahí justo, no tenemos un objetivo, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Pues bien, lo primero que me gusta hacer cuando empezamos un porfolio, es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de este porfolio? ¿Vamos a tener una estrategia? ¿Vamos a tener dos estrategias? ¿Por qué vamos a tener dos estrategias? ¿Qué tipo de perfil vamos a adaptar a este porfolio? ¿Por qué? ¿Qué le estamos pidiendo al mismo? ¿Con qué compañías o con qué estrategias las podemos construir? Etcétera, etcétera. Entonces, si empezamos de esta base, si empezamos de este objetivo de, hey, yo ahora tengo este objetivo, mi objetivo es, pongamos, tener una parte de mi porfolio en crecimiento, porque quiero una revalorización aproximada, anual del 15%, con esta parte, pero por otra parte tampoco me quiero arriesgar tanto, y quiero, digamos, generar una vaca lechera, por así decirlo. Quiero también dedicarle ciertas posiciones a dividendos, que sé que a corto plazo no vamos a ir a ninguna parte, pero con el tiempo y reinvirtiendo los dividendos, se hace una máquina de hacer dinero, literalmente, como la que tiene la FETA y la impresora. Entonces, si sabemos ya este objetivo, y tenemos, bueno, quiero una rentabilidad, pues a lo mejor del 15%, un poco menos, porque voy a tener también dividendos, entonces la vamos a poder buscar del 12%, 10%, a ver, también, dependiendo de qué compañías de dividendos vamos a invertir, hay más defensivas, utilities, healthcare, consumer staples, o hay un poco más cíclicas, donde vamos a poder encontrar desde semiconductoras, hasta energía, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, digamos que tenemos una visión muchísimo más clara de el puzzle. ¿Qué piezas nos hacen falta para construir este puzzle? Intentar montar un portfolio, empezando desde cero, sin tener un objetivo claro, sin tener una tolerancia al riesgo, sin tener un, me interesa este tipo de activos, no me interesa aquel otro, es como construir un puzzle, pero con piezas de todos los puzzles. Se hace un poco complicado. No pasa absolutamente nada, porque siempre tenemos tiempo para volver atrás. Y esto es, digamos, el principal error que tenemos todo el mundo, al menos en mi experiencia, a la hora de empezar a invertir, a la hora de empezar a construir un portfolio. Y es que nos falta estrategia. Entonces, escuchamos una compañía, nos gusta, la compramos. Escuchamos otra compañía, nos gusta, la compramos. Vemos un dividendo que nos parece seguro que lo incrementan, que tiene un buen crecimiento, la compramos. Vemos que ahora, energías se vienen hacia arriba, finanzas también se vienen hacia arriba por el río, lo compramos. Pero, ¿cuál es la estrategia que estamos siguiendo? Es ahí donde tenemos que empezar. Indistintamente de cómo está nuestro portfolio, siempre tenemos tiempo para reorganizarlo. Dicho esto, pues, efectivamente, con la estrategia vamos a poder solventar ya el primer problema, que es el FOMO, porque vamos a ver que si un activo está subiendo demasiado, ya vamos a pensar, si este activo está ahora mismo a este precio, de aquí a cinco años, la rentabilidad de esta acción que me va a poder dar con un precio objetivo que vamos a poder calcular de aquí a cinco años, pues va a ser de un 10% anual, pongamos. Ahora, se ha subido tanto que el tanto por ciento objetivo para llegar a su precio objetivo será del 8%, con lo cual, no es mala opción, no me malinterpretar, quizás Alibaba puede ser una excelente opción, o Virgin Galactic, o cualquier otra puede ser, pero nos tenemos que quedar con esta cifra. Esta tiene una posibilidad de crecimiento anual del 8%. Podemos encontrar otra compañía similar a esta que estamos buscando, que eso nos adapte a la estrategia del portfolio, que se nos adapte a nuestra tolerancia, al riesgo, que se nos adapte un poco a lo que estamos buscando, a la ciclicidad del ciclo económico del momento, y que tenga mejor revalorización. La pregunta viene a acabar siendo, ¿es esta la mejor opción que tenemos ahora mismo? Y si no lo tenemos claro, es siempre, como decíamos desde el principio del vídeo, tomar y adquirir un error pasivo, dejar esta acción, dejar que se siga veniendo hacia arriba, dejar que más personas hagan dinero, y esperar a que se venga hacia nosotros, para poder obtener, a largo plazo con esta inversión, una rentabilidad más interesante, de la que actualmente nos estaría dando, con este nuevo precio que tiene, porque se acaba de venir bastante hacia arriba. Un poco exactamente lo mismo pasa, con intentar entrar en todas las acciones. Muchas, prácticamente, no quiero decir todas, pero muchas acciones, muchas inversiones son excelentes. Créeme que estamos mejor invertidos, por decirte, estamos mejor invertidos en un por cien, cien por cien, en un Johnson & Johnson, por ejemplo, es una inversión ridícula, pero bueno, sabéis que me gusta Johnson & Johnson mucho, dividiendo más seguro de todo el mercado, etcétera, etcétera, que estamos invirtiendo en, no lo sé, en nada. Obviamente hay cierto riesgo, la rentabilidad tampoco es extraordinariamente alta, ergo, el riesgo tampoco es extraordinariamente alto. Sin embargo, la inversión de Johnson & Johnson se nos adapta a nuestro portfolio, se nos adapta a nuestro objetivo de aquí a tres, cuatro, cinco años. Eso entonces es lo que vamos a tener que responder. Puede ser Johnson & Johnson, Bristol-Mars, puede ser UPS, puede ser FedEx, Tesla, Nikola, puede ser cualquier compañía. La principal cuestión aquí, y digamos, la base para empezar a, no cometer estos errores, porque siempre vamos a acabar cometiendo errores, también es así un poco como vamos aprendiendo, pero para dejar de cometer estos errores es, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi objetivo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, eso también, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, así son los tres mayores errores que tenemos a la hora de invertir, y que considero que específicamente centrándose en el último, empezando por el final, empezando por una base, ¿cuál es mi objetivo? A partir de ahí, ¿cómo vamos a poder empezar a construir, estructurar, aunque sea mentalmente, nuestro portfolio? Y poco a poco vamos a poder, efectivamente, alcanzar este objetivo. Dicho esto, señores y señores, espero que, como siempre, hayan disfrutado de este vídeo, si ha sido así, no se olviden de darle al botón de suscribirte, a esa campanita, ese botón de me gusta, y yo como siempre, me despido de todos ustedes, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!